Amigos sean bienvenidos a este video Voy a tratar de hacer un breve tutorial del tema El corrido de la muerta En el tono de sol Aprovechando que tengo este escordeón aquí a la mano Y vamos a ver como sale Dice Señores pido permiso Pa' cantar este corrido Lo que le pasa a un toquero En la sierra de Saltillo Eso es todo lo que lleva de música Vamos a ver como sale Voy a bajar un poco más esto aquí Para que puedan ver bien Las teclas del acordeón Un poco más creo Vamos a ver aquí como sale Ok Bien ¡Gracias! Lento. Lento. Como que suben de nuevo. Suben. Bajan. Suben. va a venir una escala para atrás es más o menos una idea amigos para que puedan meterla ahí en su repertorio ya después por ustedes mismos la van a a pulir bien ya cuando la escuchen escuchando la canción pues ya uno tiene una más idea yo tengo como unos dos años de no escuchar esa canción más que todo para los adornos que van en medio al pasar a la guardarraya de Juan Huila y Nuevo Lío a una muy hermosa joven un troquero levantó pregunte por su nombre no creo que va a llevar adornos cada vez en cada estrofa pero más o menos eso es lo que van a ir haciendo bueno ahí les queda espero que les guste nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!